hola mis chicas bellas cómo están bienvenidas a su canal hoy les vengo a compartir estos bonitos productos que estuve recibiendo por parte de octoli y miren aquí les muestro lo que me llegó la verdad que me encantó me fascinó está súper bonita esta veladora mire nada más qué elegancia y huele bien rico esta veladora mis chicas primera vez que pido veladoras en la página de octoli ya que tienen variedad de veladoras de diferentes olores y de diferentes diseños a mí me gustó muchísimo esta y miren cómo está huele bien bonito chicas y ahorita no la quiero prender hasta que tenga mi pues mi lugarcito de las uñas ya remodelado quiero estarla utilizando en mi lugar nuevo así que pues a mí me encantó esperando que también ustedes les guste es de muy buen tamaño la verdad está súper grande me gustó bastante muchísimas gracias octoli y esta compañía por haberme lo enviado y bueno aquí les muestro el siguiente producto que me estuvo llegando miren me mandaron esta cartita diciéndome unas palabras muy bonitas y bueno pues aquí les muestro lo que me llegó dentro de este paquete venía este lápiz que yo estuve eligiendo es un lápiz delineador la verdad que también está de muy buen tamaño y me gusta muchísimo cómo es que lo envían chicas porque te llega súper bien no te llega nada de maltratados ni nada de eso es lo que me gusta muchísimo de esta compañía octoli que te manda todos los productos bien protegidos y miren pues aquí les muestro es un tono negro viene así de esta forma la verdad que me gustó muchísimo la punta puedes hacer tus líneas delgaditas y las puedes hacer un poquito más gruesas si lo prefieres pero me gustó bastante muchísimo muchísimo miren nada más qué bonito está qué belleza miren aquí les muestro pueden hacer la línea más gruesa o si la prefieres más delgadita miren me gustó muchísimo muchísimo muchísimas gracias a esta compañía que me lo estuve enviando se llama touche muchísimas gracias por haberme enviado este bonito el lápiz delineador y bueno pues aquí les muestro el siguiente producto que yo estuve eligiendo este es un kit para el rostro la verdad que me gustó muchísimo miren así es como viene viene en esta bolsita bien bonita bien pues bien primaveral se ve bien bonita esta bolsa me encantó y pues así es como viene por la parte de enfrente por la parte de atrás de chicas en la parte de arriba se abre de esta forma súper fácil y miren aquí les voy a estar mostrando el primer producto que viene en este kit es esta botellita que es de vidrio y es de muy buen tamaño también huele bien rico y bueno pues esta botellita es un agua de belleza tienes que agitarlo muy bien antes de aplicártelo en el rostro tienes que evitar que te caiga en los ojos y se coloca antes de cualquier crema también te lo puedes estar poniendo en cualquier momento del día la verdad que está súper bien y miren así les muestro cómo es que pues cómo es que se ve su agüita no es un aceite es agua solamente para rociar nuestro rostro y pues está súper bien chicas a mí me gustó bastante y pues ya lo voy a estar utilizando ya que me cabe en mi crema que estoy utilizando ahorita voy a seguir con este kit y bueno miren aquí les muestro el siguiente frasquito que viene en la bolsita este es un serum y viene de esta forma viene también de vidrio trae su boterito y huele bien rico también mis chicas y aquí lo que vamos a estar realizando es que primero vamos a estar aplicando la primera botellita que yo les mostré y después vamos a estar aplicando este serum en todo nuestro rostro y cuello y también les muestro que es de muy buen tamaño está muy bien y aquí les voy a estar mostrando la cremita hidratante que ésta se pone al final y también está muy bien de tamaño y también huele bien rico mis chicas aquí les voy a mostrar cómo es que viene la cremita viene así voy a aplicarme un poquito en mi mano y se disuelve fácilmente así que pues recuerden mis chicas bellas que si te gustó algún producto de los que yo te estoy mostrando en este vídeo en cajita de información van a estar los links por si gustas darte una vueltita por allí y ver los precios de estos bonitos productos y bueno pues nada mis chicas me voy a despedir aquí les muestro todos mis productos que me estuvieron llegando por partido actual y de estas marcas muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas ustedes por haber estado aquí acompañándome recuerden que las quiero muchísimo muchísimo gracias por todo el apoyo por todo el cariño que me han dado y las veo en un próximo videíto